En este vídeo vamos a ver todo lo que tienes que saber sobre la tarjeta de crédito BBVA Visa Signature que es una de las mejores tarjetas actualmente en el mercado para que puedas sacar el mejor provecho a sus beneficios y puedas ganar y ahorrar dinero usándola. Así que comencemos con la clase. Perfecto, aquí te traigo el detalle de todo lo que tienes que saber con respecto a esta tarjeta de crédito. Ya saben que una tarjeta de crédito se compone de los beneficios y de los costos que nosotros vamos a tener que evitar para que podamos optimizar al 100% justamente estos beneficios. Así que vamos a arrancar. El primer beneficio es el bono de bienvenida de 8000 puntos hablando de esta categoría en particular. Nosotros vamos a poder acceder a estos 8000 puntos BBVA realizando un consumo de 5000 soles durante los primeros 30 días después de haber activado la tarjeta de crédito. Así que ¿cuál es la estrategia aquí? Que nosotros ya tengamos en mente aproximadamente este consumo y que cuando ya tengamos en mente cómo vamos a llegar a esos 5000 soles pedir la activación o solicitar la tarjeta para que una vez que la activemos ya podamos llegar a este consumo. Estos 8000 puntos llevándolo a canje ya en soles estamos hablando de aproximadamente 242 soles porque el canje, el programa de puntos BBVA funciona de la siguiente manera. Por cada 33 puntos BBVA nosotros vamos a poder canjear un sol de consumo. Así que 8000 entre 33 van a ver que vamos a llegar a esos 242 soles. Listo. Otro beneficio de entrada también que tenemos a la fecha de este video es el Cyber BBVA que consiste en una devolución de 200 soles por realizar una compra mínima en una sola compra de 400 soles. Así que podríamos nosotros cumplir los dos requisitos uno dentro del otro y podríamos también acceder a estos 200 soles adicionales. Ya estaríamos hablando de 440 soles aproximadamente como beneficio de entrada. Aquí sí te tengo que aclarar que es importante que al momento que tú vayas a acceder a esa tarjeta de crédito porque claramente este video va a quedar. Al momento que lo revises te asegures de que esta campaña esté vigente en los términos y condiciones al momento de solicitar la tarjeta de crédito que te lo estoy mostrando en pantalla como lo puedes ver para que te asegures también según las fechas si vas a poder acceder a este beneficio. Y aquí me adelanto ya en darte la recomendación también adicional. Busca justamente este tipo de beneficio. Por ejemplo, ya obtener 400 soles de entrada si podemos llegar a estos requisitos ya es un beneficio muy atractivo. Entonces tratar de buscar estos momentos donde hay más de un beneficio donde podamos sacarle el mayor provecho. Usualmente lo que vas a encontrar es la primera línea, el bono de bienvenida. Este es Cyber, bueno, se está dando por esta campaña y son 200 soles adicionales así que hay que estar pendientes porque siempre hay promociones adicionales. Ahora, ya el programa, se podría decir, permanente de este banco estamos hablando de los puntos BBVA. En esta categoría, por cada 4 soles de consumo se nos va a dar 1.5 BBVA o 1.5 puntos BBVA. Aquí, para hacerte el cuento corto, el porcentaje de canje es de 1.136%. Es un poquito mayor a 1% que para ya lo que hemos hablado de otras tarjetas de crédito ya es un porcentaje aceptable. Siempre tratemos de buscar, aunque ahora las tarjetas de crédito están bajando mucho este tema del canje, el porcentaje de canje, tratemos de buscar porque sí existe la posibilidad de buscar un cashback, en este caso un canje de 1% a más. En este caso, la categoría Signature de BBVA nos ofrece un canje de 1.136%. Por ejemplo, realizando un consumo de 2.000 soles por los 12 meses y multiplicando el porcentaje del canje para que veas cómo funciona, estaríamos llegando justamente a este monto de 270 soles aproximadamente. Claramente, esto va a variar dependiendo del consumo de cada uno de nosotros. Así que no te compliques, es fácil. Si, por ejemplo, vas a consumir o más o menos tienes una idea de consumir 1.000 soles o 1.500 soles, multiplicas 1.500 por 12 para que veas el canje anual y lo multiplicas por este porcentaje para que veas en soles realmente cuánto te vas a llevar por realizar estos consumos a través del programa BBVA. Si se dan cuenta, no va mucho por aquí, después lo vamos a ver en las conclusiones porque estamos hablando de 1.1%, entonces no es mucho tampoco, no es que esto nos va a solucionar la vida, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque igual sigue siendo un beneficio adicional por usar la tarjeta de crédito. Es mejor 1% a nada, a simplemente realizar nuestros consumos con tarjeta de débito y no obtener ningún tipo de beneficio. Ahora, aquí entra la carnecita. Las promociones y los descuentos que nosotros vamos a acceder por tener una tarjeta de crédito BBVA Signature, en este caso, con el medio de pago Visa. Por medio del banco vamos a poder acceder a descuentos en restaurantes. Te voy a poner también en pantalla todas las marcas en las cuales tiene alianza este banco para que a partir ya de tus preferencias puedas justamente ver dónde podrías sacar el mejor provecho a los descuentos. Ya hemos visto videos en el canal dándote ejemplos de cómo podrías ahorrarte dinero de esta forma. Así que por ahí te recomiendo que le des una chequeada que yo particularmente estimo. Siempre es un promedio, claramente estimo que nos podríamos ahorrar entre 50 a 100 soles de forma mensual sabiendo o utilizando justamente los beneficios con estas marcas. Otro beneficio importante que nos ofrece esta tarjeta Signature es el tema de Launch Key que es ya el tema de los salones VIP en las cuales nosotros vamos a poder acceder siempre y cuando nosotros realicemos, ojo, para recibir este beneficio de forma gratuita realizándolo para vuelos internacionales. Si estamos hablando de vuelos nacionales, sí vamos a tener que pagar el monto de 32 dólares que claramente no es la idea. Es un beneficio que deberíamos obtener de forma gratuita así que tiene también ciertos requisitos haber consumido si tenemos la tarjeta más de 6 meses, haber realizado cualquier consumo mínimo durante los 6 meses. Si tenemos la tarjeta menos tiempo, menos de los 6 meses simplemente haber realizado consumos durante esos meses antes de realizar el viaje. Así que igual te voy a dejar en pantalla los requisitos o el brochure que tiene este beneficio para que puedas ver el detalle. Otros beneficios también van a venir a cargo de Visa ya por tener una categoría Signature de Visa vamos a tener una serie de beneficios relacionados bastante a lo que es viajes que también lo vamos a poder ver en pantalla. Entonces aquí lo que realmente importa es el tema de dinero ¿Cuánto nos vamos a ahorrar o cuánto vamos a ganar por usar esta tarjeta? Como te pongo aquí, estoy estimando aquí un ahorro de 100 soles mensuales que puede ser claramente mucho más así que estaríamos hablando aproximadamente de 1200 soles mensuales pero esto sí va a depender claramente de cada uno de nosotros y cómo utilicemos esta tarjeta de crédito. Adicionalmente tenemos el beneficio de poder pagar nuestras compras a cuotas sin intereses ya dependiendo del establecimiento vamos a poder pagarlo a 6, a 12 o hasta 24 cuotas y esto si le damos un buen uso como también lo hemos hablado en el canal podemos sacarle provecho porque puedes comprarte un activo que ya te va a comenzar a generar dinero a partir del mes 1 y el hecho que lo puedas pagar en plazos de alguna manera puedes sacarle estratégicamente puedes sacarle provecho financieramente hablando entonces la figura es importante pero hay que saberlo usar tampoco nos vamos a comprar cosas como por ejemplo una salida a un restaurante a pagarlo en cuotas no tiene ningún tipo de sentido así sea intereses sin intereses así que sepamos qué comprar con esta figura para poder sacarle el mayor provecho y otro beneficio que te da también esta tarjeta es que si lo solicitamos de forma digital no vamos a pagar la membresía anual durante el primer año así que es importante también tener esta información simplemente para que te ahorres este concepto que lo vamos a ver ya en los costos así que hablando de beneficios de forma anual si bien es cierto estos 440 soles lo estaríamos recibiendo de entrada de forma anual nosotros estaríamos ahorrándonos 1400, 1500 soles pero claro es un monto variable dependiendo de cada uno ahí entra el beneficio de tener una tarjeta de crédito de una categoría mayor porque nos permite tener estos ahorros de dinero y estas ganancias hablando de puntos BV entonces ya va a depender del uso de cada uno pero claramente de 1000 soles ya sea 1500 o 2000 soles tener este ahorro anual claramente es mucho mejor a no tener nada como te lo repetía pagando nuestros consumos simplemente con una tarjeta de débito o en efectivo entonces va por ahí la idea de tener una tarjeta de crédito claramente seguimos fortaleciendo nuestro score crediticio si es que tenemos una buena práctica con esta tarjeta de crédito además de estos beneficios adicionales que si los sabemos usar vamos a poder sacarle provecho frente comparado con una persona que no tiene tarjeta de crédito ahora esto va a tener sentido todos estos beneficios vamos a poder aprovecharlo de la manera más óptima si no pagamos por ningún tipo de costo que ahí entra también una de las principales cosas que tenemos que tomar en cuenta al momento de tener una tarjeta de crédito entonces es importante analizar los costos la membresía de esta tarjeta de crédito si no cumplimos con el requisito que te voy a mencionar posteriormente es de 350 soles que claramente la idea es no pagar por esta membresía porque si no ya estamos mermando bastante los beneficios de la tarjeta de crédito con estos 350 soles básicamente ya estamos tirando al tacho estos beneficios de entrada que estamos teniendo ¿cómo podemos exonerar esta membresía? bueno hablando del primer año podríamos exonerarla realizando la solicitud de forma digital como te lo mencionaba anteriormente y la opción que considero que es la más segura es realizando un consumo mínimo de 2.000 soles mensuales que creo que por ahí va la idea o por ahí va la señal si es que nosotros deberíamos adquirir esta tarjeta de crédito si vas a poder llegar a este consumo de 2.000 soles mensuales creo que es una gran señal o es una gran alerta buena para que puedas pensar en solicitar esta tarjeta de crédito ojo que no tiene que ser estricto 2.000 soles mensuales puede ser un mes 5.000 el otro mes no sé 1.000 soles pero la suma tiene que llegar a 24.000 soles anuales para exonerar esos 350 soles perfecto otro costo que te lo voy a poner en pantalla pero claramente y como siempre lo voy a decir en todos los videos es que esto se haga cero es la tasa de coste efectivo anual que es una tasa máxima de 152% entonces aquí si nos pasamos un día después de la fecha de pago ya vamos a asumir parte de esos intereses llevado a una tasa diaria entonces la idea el objetivo la meta es no pagar por ningún tipo de interés porque ahí ya comienzan a mermarse todos los beneficios que nosotros hemos podido alcanzar así que recomendación pagar todo hasta fecha de facturación si es posible o bueno ya si no se puede con una buena planificación pagarlo 2 a 3 días antes de la fecha de pago para no tener ningún tipo de problema recomendación aquí porque me acaba de pasar no esperemos hasta la última fecha si la fecha de pago no sé es un 12 de cada mes no esperemos al mismo día 12 porque siempre pasa algo o de repente tenemos un montón de actividades ese día y nos olvidamos de pagar y ya pasará un día después de la fecha de pago ya vienen los problemas o vienen todos los intereses así que es importante pagar lo antes posible con una buena planificación perfecto y el tercer costo porque siempre acuérdense cuando hablemos de tarjetas de crédito vamos a hablar de tres costos membresía tasa costo efectivo anual y lo que vamos a hablar ahora es del seguro desgravamen que tiene una tasa como pueden ver en pantalla de 2.85% aquí te pongo un ejemplo para que puedas estimar aproximadamente cuánto pagarías de ese seguro este seguro si nosotros asumimos un consumo mensual de 2.000 soles lo voy a multiplicar por la tasa ojo que este pago es mensual este 0.285% hay que multiplicarlo de forma mensual por eso lo he multiplicado por 12 para sacar un monto ya anual porque todo esto lo estamos viendo al año 2.000 por 0.285% por 12 más o menos estamos hablando de un seguro o de un costo por seguro desgravamen de 60 soles aproximadamente anual entonces mensual estamos hablando de 5 soles aproximadamente si es que nosotros nos ubicamos en este ejemplo igual ya esto va a variar dependiendo de cada uno de nosotros así que si lo sabemos manejar el seguro desgravamen lo podríamos minimizar podría ser un monto menor por eso he puesto aquí oscilado un rango de 0 a 60 soles porque ya va a depender mucho de cómo paguemos nuestros consumos así que por este lado lo que espero yo y lo que deberíamos esperar cada uno de nosotros al tener esta tarjeta de crédito es no pagar por ninguno de ellos ni por la membresía cumpliendo esta cuota mensual o anual pagar todo antes de fecha de pago si se puede antes de fecha de facturación y pagando nuestros consumos lo antes posibles hablando ya del momento de realizar el consumo para pagar el menor concepto de seguro desgravamen solamente como concepto igual ya lo deben saber pero igual más seguro diciéndolo el seguro desgravamen nos protege contra fallecimiento o invalidez total que ya no nos permita tener este sustento para poder pagar la deuda ya en este caso el seguro cubre esa deuda por eso la razón del seguro desgravamen que claramente también sin querer extender más el video se puede endosar el seguro desgravamen con un seguro de vida que nosotros tengamos para que no tengamos que pagar por ese concepto ya son figuras financieras que lo vamos a ver más adelante también seguramente en el canal listo entonces hemos visto beneficios y costos hay muy buenos beneficios con esta tarjeta de primera mano te puedo decir que es una tarjeta que a mí me agrada es una de las pocas tarjetas que pasa este 1% así que por ahí pasa este primer filtro no he tenido ningún tipo de problemas con respecto a las transacciones al momento de hacer los pagos esta tarjeta maneja lo que es la clave dinámica entonces en el aspecto de seguridad si la veo bastante segura valga la redundancia así que podría decir que es una una muy buena tarjeta una de las mejores del mercado perfecto entonces este es el resumen general lo vamos a trabajar así a partir de ahora para que puedas tener un panorama completo es más para que puedas tomar una captura de pantalla a esta parte y ya puedas a partir de ahí hacer tus comparativos también con otras tarjetas de crédito otro apartado importante de este video es que te lleves las conclusiones más importantes de esta tarjeta de crédito usualmente te voy a traer 3 pero en esta oportunidad no he podido eliminar alguna de estas así que vamos a hacer 4 por esta oportunidad la primera es que con esta tarjeta de crédito y puntualmente en este momento vas a poder aprovechar campañas que te dan una cantidad mayor de retorno estamos hablando del Cyber VVA que te da un adelanto de 200 soles y también estamos hablando de 240 soles aproximadamente del bono de bienvenida que te da bueno claramente llegando a este consumo mínimo de 5000 soles otra conclusión súper importante es leer los términos y condiciones de las campañas vigentes te voy a poner en pantalla cómo verlo entras a la página justamente de solicitud de tarjetas de crédito y líneas abajo vas a poder ver términos y condiciones y ahí vas a poder ver el detalle de cada una de las campañas vigentes donde te explican cómo acceder al beneficio y también las fechas que son importantes pasa que uno activa la tarjeta en una fecha un día después y ya no acceda al beneficio ya de alguna manera ya comenzamos teniendo malas experiencias con la tarjeta de crédito así que importante revisar eso porque va a pasar de repente este video lo vas a ver no sé 8, 9, 10 meses después y ya claramente las campañas van a variar pero la práctica es la misma llévate este video la misma práctica vas a términos y condiciones y seguramente con otro nombre pero seguramente también habrán beneficios que implican un retorno de dinero o algún tipo de cashback el punto número 3 es que revises todo el catálogo que tiene este banco BBVA para que puedas aprovechar todos los descuentos y promociones con las marcas aliadas vas a ver que tienes descuentos porcentuales y también descuentos de dinero como tal ya con un monto fijo en distintas marcas y que va a ser importante que identifiques para que ya tengas una idea en la cabeza a qué establecimientos de tu preferencia vas a poder ir y vas a poder justamente aprovechar este tipo de beneficios y por último tengo que hablar de Launch Key que es uno de los beneficios que tiene esa tarjeta de crédito que suele ser muy atractivo también para los clientes recuerda que solamente es para vuelos internacionales así que es importante tenerlo en cuenta recuerda que si tienes la tarjeta de crédito durante más de 6 meses has tenido que realizar durante los últimos 6 meses hasta el vuelo haber tenido que realizar algún tipo de consumo no hay un consumo mínimo desde un sol si es que has consumido con la tarjeta no hay ningún tipo de problema y recuerda que esta promoción te permite llevar también a un acompañante y en caso de no cumplir con el beneficio tiene un costo de 32 dólares así que es importante tenerlo en cuenta así que de esta tarjeta de crédito llévate estas 4 conclusiones súper importantes claramente ya también llévate los conceptos básicos que hemos hablado también durante el transcurso de este video ya sabes que si te ha gustado este video me puedes ayudar con un like y comentando claramente tu experiencia con esta tarjeta de crédito porque más de uno tiene esta tarjeta cuéntame si te has tenido experiencias buenas experiencias malas que aprendizajes te llevas del uso de esta tarjeta de crédito y claramente si es que se me ha pasado algún beneficio o alguna información adicional te agradecería que puedas también compartírnoslo en los comentarios siempre agradecido con las sugerencias que me dejan en los videos créanme que si les doy una revisada disculpen si no les puedo responder a todos pero si leo sus comentarios y justamente a partir de ahí ya me da mayores ideas de qué información necesitan ustedes y lo trato de traer al canal así que aprovecho para agradecerle a todas las personas que se toman el tiempo de escribir en los comentarios y también de dejar su buen like ahora una tarjeta que también estoy usando mucho y que me está gustando es la tarjeta de crédito IO que está respaldada por el BSP y que te ofrece un cashback de 1% en cualquier tipo de compra así que te recomendaría que le des una revisada a este video para que puedas ver las características principales ya que de arranque también te da un beneficio muy interesante de retorno simplemente por solicitar la tarjeta así que te recomiendo que veas este video de aquí nos vemos ahí que veas que veas que veas que veas que veas Gracias.